el nombre de carlos alberto moreno 42 años he trabajado todo el tiempo ayudante general diferentes empresas como es el ter en acurray vaya diferentes empresas del ramo metal mecánico lo que es hotelería restaurantes y limpieza así como pintura soldadura y lo que es fábrica lo que es lo que es área de producción